Hola y bienvenidos a un nuevo experimento No intentes esto en casa Vamos a tomar una uva Y la vamos a cortar por la mitad, no toda Le dejamos un poquito Y lo que vamos a hacer es abrirla De tal manera que solo quede Las dos partes se sostengan solo con Ese pedazo de cascara Que queda ahí Con ese poquitico de cascara Y ahora vamos a meterla al microondas Apaga Apaga la luz ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Un poquito de humo entre las dos igual. Si quieres vuelvo a la gente. Ya está armado. Algo tiempo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Está re caliente Yo creo que quemaste el plato Ese plato no se quema tan fácil Pero las uvas quedaron achicharradas ¡Suscríbete al canal!